¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente. El día de hoy, como pudieron ver en el título del video, les traigo mis opiniones acerca de los nuevos labiales que acaba de sacar Yuya. Pero antes de comenzar, como siempre, quisiera invitarte a que si eres nuevo por mi canal y te gusta mi contenido y no te has suscrito, le piques esa botana roja que dice suscribir para que no te pierdas ninguno de mis videos y aparte que me va a dar muchísimo gusto que formes parte de nuestra familia y también te invito a que si no me sigues por Instagram, me sigas, me des tu apoyo, por aquí te va a aparecer mi cuentita. Y bueno, ahora sí ya adentrándonos en el tema de hoy, como les comenté, les traigo mis opiniones acerca de los labiales que acaba de sacar Yuya. Como sabemos, Yuya el año pasado sacó su línea de maquillaje con Republic Cosmetics, sacó labiales que secan en mate, sacó sombra, sacó paleta de contorno, sacó esmaltes, en fin, toda una línea la verdad es que bastante completa y recientemente acaba de anexar a su colección labiales con terminado metálico y con terminado velvet. Ahora, primero, si nos vamos al empaque, los empaques son exactamente iguales a los de la primera fórmula. Lo único diferente es que aquí viene, digamos que un estampado, dice Yuya, y ya sea labial líquido velvet o labial líquido metalizado. Los empaques siguen siendo muy bonitos, se puede ver el color a través del envase, las tapas siguen siendo con diseños muy únicos. Ahora, algo a recalcar y lo comenté en la primera reseña que hice de Yuya y que sigue pasando, es que las tapas vienen defectuosas, esta con esta no me pasa, pero con esta sí, como que no se pega bien el cartón al plástico y entonces se siguen zafando, me pasó con un labial que tengo de la fórmula pasada y con este me pasó lo mismo, entonces es un tema que no han resuelto. Y bueno, si nos vamos a la información acerca de la fórmula metálica, en la página nos indica que es un labial metálico de larga duración, quedará a tus labios un color intenso en una sola aplicación, cada labial tiene un diseño exclusivo. Y si nos vamos a la fórmula velvet, indica que es un labial líquido velvet, quedará a tus labios un color intenso con textura suave de larga duración, te encantará. Como vemos, las descripciones son bastante generales, no prometen mucho, no te indican cuántas horas te van a durar, etc. Lo cual creo que está bien, ya no te metes en el rollo de decir dura 24 horas y luego entrar en la polémica de si dura o no, simplemente da una ligera descripción de que uno es velvet, uno es mati, que son de larga duración, sin indicar el número de horas que va a durar. Ahora, en cuanto a la fórmula metálica, hay dos tonalidades, yo compré la tonalidad Wabi Sabi, y en cuanto a la fórmula velvet, hay seis tonalidades y yo adquirí la tonalidad Traviesa. Ahora, algo que me pasó con estos labiales y que sí tienen que tomar en cuenta, es que el tono que ven en persona no es la misma tonalidad que van a ver en la página de internet. En la página de internet, este se ve mucho más morado, como con mezcla de café, y en persona es mucho más rosita. Y este en la página se ve también más morado, más eléctrico, y aquí se ve como con más tintes rojizos. Entonces, tengan mucho cuidado, si compren a través de la página de Republic Cosmetics, tengan mucho cuidado de elegir los tonos porque no son exactos. Ambos labiales tienen su mismo aroma frutal que distingue a los labiales de Yuya, igual que la fórmula pasada. Y algo que también noto es que los aplicadores de estos labiales son diferentes a los de la primera fórmula. Déjenme mostrarles. Miren. Este es el metalizado, que es exactamente igual al velvet, y este que les voy a mostrar es de la fórmula mate, que es la primera que sacó. Entonces, si nos fijamos, el labial que seca en mate es mucho, el aplicador es mucho más largo y más delgadito. Y en esta fórmula metalizada y velvet es más cortito y más gordito. Si a mí me preguntan, la verdad es que a mí me gusta más el original, el ser tan delgadito y tan largo como que permite una aplicación mucho más sencilla. O sea, estos aplicadores no dejan de aplicarse fácilmente, pero si me dieran a escoger, sí me quedaría con el aplicador original. Miren, es lo que les comento. Quiero cerrar el labial y no puedo porque está botada la tapa, entonces no logro enroscarlo. Y ahora ya no sé cómo cerrarlo. Bueno, continuemos. Entonces, Yéndonos con el labial metálico, la aplicación es muy sencilla, pero sí hay que aplicar más de dos capas porque no es un labial que sea muy, muy pigmentado. De una sola pasada no cubres todos los labios al 100. Entonces, hay que aplicar dos capas. Con dos capas creo que queda bastante bien. Y a pesar de que es un tono difícil, porque este tipo de tonalidades a veces quedan parchudas o no se aplican muy bien, no es el caso de este, se aplica bastante bien. Ahora, es muy ligero, no se siente, lo aplicas y parece que no traes absolutamente nada en los labios. Es muy cómodo de llevar. Lo aplicas y se seca aproximadamente en dos o tres minutos. No tiene transferencia. Dura todo el día. Tiene un desgaste parejo. Sí se va desgastando, pero de manera muy natural, muy tenue, lo cual es algo muy bueno porque no se cae a parches, no se desgasta feo, sino que tiene un desgaste bastante bonito. Y aparte permite reaplicar encima sin que se vea pachudo, sin que se vea feo. El labial se va a seguir viendo muy bonito si reaplicas. Es un tono que me gustó muchísimo y que me veo perfecto utilizando, sobre todo en otoño, invierno. Y otra cosa que me gusta es que no reseca los labios, no marca líneas de expresión. La verdad es que es un labial muy, muy bonito. Lo único negativo que yo veo de esta tonalidad y que no sé si pase con la otra tonalidad metálica es que deja ciertas partículas en los dientes muy chiquitas, muy pequeñitas, pero sí deja como que ese residuito. Entonces sí hay que estar checando como que no tengamos residuo en los dientes. Pero fuera de eso, creo que es un labial bastante bonito. Luego nos vamos a la tonalidad verde y para que vean esta tonalidad y esta fórmula es mucho más pigmentada que la metálica. De una sola pasada cubres por completo los labios. Es el que traigo ahorita en los labios y con una sola capa obtuve esta intensidad. Entonces creo que eso está muy, muy bien. Ahora, algo que noto con este labial es que sí es un poquito más pesado que las demás fórmulas, pero sigue siendo ligero. Con las otras fórmulas parece que no traes nada. Con este sí sientes que traes labial, pero no lo sientes pesado, lo sientes muy poquito. Al igual que el otro, se seca en aproximadamente dos o tres minutos. No tiene ningún tipo de transferencia. Si hacemos la prueba del beso, vemos que no hay nada, no transfiere para nada. Y a diferencia del metálico, no deja residuos en los dientes. Es un tono que me gusta mucho y que me veo perfectamente utilizándolo en todo el año, tanto en primavera, verano, como en otoño, invierno. De nueva cuenta, no reseca los labios, no marca líneas de expresión. Creo que es una tonalidad muy favorable para muchos tipos de pieles. Es un labial muy, muy bonito. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Y bueno, ya pasando a información general, estos labiales tienen un costo de $95 pesos cada uno. Los podemos adquirir en la página de republiccosmetics.com y también en lugares donde vendan la marca de Yuya. Yo personalmente la he visto en Liverpool y en farmacias Guadalajara. La verdad es que desconozco en qué otras tiendas los podamos encontrar. Lo que sí es que en estas tiendas aún no han llegado estas fórmulas. Yo me di la vuelta el otro día y no las vi. Por el momento, únicamente las podemos adquirir a través de la página de Republic Cosmetics. Pero en conclusión, creo que son labiales muy bonitos. Los empaques son muy bonitos, muy al estilo Yuya con el defecto de la tapa. Pero bueno, no es tan, tan, tan trascendental. Pero sí quisiera que fuera algo que mejoraran a futuro. Las fórmulas son muy, muy buenas. Son labiales muy pigmentados que duran todo el día, que no resecan los labios, que aparte son muy económicos. No son nada pesados. Creo que valen mucho la pena. Y si me dieran a escoger entre el metálico y el velvet, sin duda me quedo con el velvet. Como les digo, ambos son bonitos, pero me inclino más por la fórmula velvet. Creo que Yuya ha tenido un gran acierto con estas formulaciones. Son labiales muy, muy bonitos y que creo que sí valen la pena completamente. Y bueno, esto fue todo. Espero que este video les haya gustado. Sobre todo que les haya servido la información. Si ustedes ya probaron estos labiales, cuéntenme qué les ha parecido, qué tonalidad han comprado, creen que valen o no valen la pena. Ya saben que a mí me encanta leerlos en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden regalarme manita arriba, suscríbanse, compartan, también activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo videos. Recuerden que yo subo videos todos los miércoles y todos los domingos. Les mando muchos besos, muchos abrazos, que tengan un hermosísimo día y nos vemos en la siguiente. Bye.